Música Música Aprendeom sus pies con las palmas arriba A todos los demás Something's Bien Si ya en el puerto La gentevaría los generadores de la cumbia peluana Costa, Sierra y Selva ¡Ah! 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 ¡Guantay! Y así, así como tú me quieres, o tan a veces me quieres igual. En la diseña baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, bonito, tan de amor. En la diseña baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, bonito, tan de amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Baila, baila la cumbia sabrosa. Los estillos, el bacán de culturales de la cumbia penohana, cerrando el día del fútbol nacional. ¡Vamos, venga, chiquitos! ¡Vamos! 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 Música Mundial, siempre, representando al Perú en todo el mundo, y ganadores culturales de la CUP y el Norte. ¡De arriba en la espalda! ¡Todos, todos! ¡Aplausos! ¡Hey! 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 Yo no, por quererte, por amarte y por desearte, yo no, por quererte, por amarte y por desearte. Ay, marido, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandone estar y digo. Nunca, pero nunca, me abandone estar y digo. Ay, marido, ay, mi vida, nunca, me abandone estar y digo. Gracias, muchísimas gracias.